Enhorabuena por tu primer gol con el Sporting. ¿Cómo has visto el partido y qué has sentido cuando has marcado el tanto? Bueno, la verdad que para mí es un sueño marcar mi primer gol con el Sporting y sobre todo estoy feliz por el equipo, por pasar de ronda. ¿Cómo ha sido esa jugada del gol? Veía como que estabas mirando a ver dónde estaba la pelota, ¿no? No, yo la verdad que siempre suelo quedar al rechaz en los corners. Hoy me han puesto ahí y he hecho lo que me han dicho y cuando le di para atrás tuve que mirar y cuando vi que la metí, pues ya, celebre. ¿Para quién va el gol César? ¿A quién le dedicas el gol? Bueno, sobre todo a mi familia, que es un camino muy duro y siempre me ha estado ahí apoyando. ¿Sirve también para demostrar que los del filial también estáis ahí, ¿no? Que Gallego pueda contar con vosotros. Bueno, al final en Mareo todos los jugadores peleamos por llegar al primer equipo. Venimos desde abajo machacándonos mucho, aprendiendo mucho con los místers y bueno, estoy muy agradecido al cuerpo técnico por la oportunidad. ¿Es un poco a poco el partido? Digo, porque fuiste sustituido incluso. Bueno, la cara parece que sirva un poco tu cambio. ¿Te supo a poco? No, no, la verdad que no. Son decisiones del míster. Si el míster ve que estoy para eso, yo, o sea, como si me da cinco minutos voy a salir al máximo. ¿Tienes un idilio con la Copa? Debutaste, si no recuerdo mal, contra el Zamora. Hoy debutas como titular, hoy marcas. Sí, bueno, la verdad que ni en sueños me lo hubiera imaginado ganar así con un gol mío. Pero bueno, al final es trabajo de todo el equipo. El equipo yo creo que ha estado bien. No es fácil ganar a un equipo que se te encierran los 11 atrás. Y al final muy contento por el equipo y por el pase de ronda. Me imagino que será muy diferente el recuerdo que tienes de Zamora desde hoy, ¿no? Sí, bueno, está claro que al final a todos los equipos le cuesta jugar contra cualquier equipo que está replegado. Intentan aprovechar las suyas. Y bueno, hoy hemos estado genial. No nos ha llegado nada. Y al final hemos ganado. Es lo importante. César, decías que aunque sea jugar cinco minutos, que tú lo importante es jugar. Hemos visto en estos partidos que ratito, ratito, al final estás metiendo la cabeza en el primer equipo. Que me imagino que es el objetivo, ¿no? Sí, la verdad que tengo que estar agradecido a todo el mundo que me ayudó. Bueno, sobre todo el cuerpo técnico que va apostando por mí poco a poco. Y nada, seguir demostrándoles que puedo. ¡Gracias!